Por cada muro un lamento en Jerusalén, la adorada y mil vidas malgastadas. Por cada mandamiento yo soy polvo de tu viento y aunque sangro de tu herida y cada piedra querida guarda mi amor más profundo. No hay una piedra en el mundo que valga lo que una vida. Yo soy un moro judío que vive con los cristianos. No sé qué Dios es el mío ni cuáles son mis hermanos. No sé qué Dios es el mío ni cuáles son mis hermanos. No hay muertos que no me duela, no hay un bando ganador. No hay nada más que dolor y otra vida que se vuela. La guerra es muy mala escuela, no importa el disfraz que viste. Perdonen que no me aliste bajo ninguna bandera. Vale más cualquier quimera que un trozo de tela triste. Yo soy un moro judío que vive con los cristianos. No sé qué Dios es el mío ni cuáles son mis hermanos. No sé qué Dios es el mío ni cuáles son mis hermanos. No sé qué Dios es el mío ni cuáles son mis hermanos. No sé qué Dios es el mío ni cuáles son mis hermanos. Rumbo también del olvido, no hay doctrina que no vaya y no hay pueblo que no se haya creído el pueblo elegido. Yo soy un moro judío que vive con los cristianos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. Yo soy un moro judío que vive con los cristianos. Muchas gracias.